Hola a todos y bienvenidos a esta cuarta entrega sobre vigas. Hoy analizaremos vigas simplemente vía apoyadas con una carga uniformemente repartida en toda la viga y además una carga puntual. Analicemos nuestra viga ejemplo. Tenemos una viga de 10 metros de longitud con un apoyo fijo en 2, otro apoyo móvil en 7, una carga uniformemente distribuida en toda la viga desde 0 hasta 10 y luego una carga puntual que llamaremos F2 con 3000 newtons. Analizaremos nuestro apoyo fijo con sus fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, RAX y RA. Veremos también que en el apoyo móvil tenemos esa reacción en la línea vertical en el eje Y, RB. También recordemos el criterio de signos positivos hacia arriba y hacia la derecha, que la carga uniformemente distribuida se puede sustituir por un rectángulo cuyo valor será el área de la base por la altura, en el cual la base son los 10 metros y la altura serían los 2.500 newtons por metro, que nos daría total de una fuerza F1 de 25.000 newtons aplicada a 5 metros desde el origen, tal y como vimos en el vídeo anterior. Calcularemos ahora las reacciones a los apoyos, por lo que analizaremos las fuerzas por ejes. En el eje X, la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Como solo tenemos RA, pues RAX igual a 0. En el eje Y, suma de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tendremos RA positivo menos F1 más RB menos F2, el término que tenemos aquí. Sustituyendo los valores de F1 y de F2, obtenemos que RA más RB es igual a 28.000 newtons. Lo dejaremos ahí a la espera de calcular los momentos. Para analizar los momentos, elegimos el punto A y recordamos el criterio de signos, de forma que si va en el sentido contrario a las agujas del reloj, el momento es positivo, y que el momento es el producto de una fuerza por una distancia. Como hemos elegido la suma de momentos en A, que debe ser igual a 0, pues la primera fuerza, RA, que va a ir a multiplicada por su distancia, será 0. RA por 0, cuyo término se nos anulará. A continuación, F1, tomando como eje de giro el punto A, va a intentar hacer girar la viga en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto, negativo. Menos F1 por 3, que es la distancia a la que está aplicada esta fuerza. 5. Desde aquí habría 5, 5 menos 2, el 3 que tenemos aquí. RB sería positivo, porque nos intenta girar la viga en el sentido contrario a las agujas del reloj, y estaría multiplicado por 5, que sería la distancia que hay hasta A, RB por 5. Y por último, F2, que intentaría hacer girar la viga en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto, negativo, por su distancia, 5 más 1, que serían los 6 que aparecen aquí. Despejando y calculando RB, tenemos que un valor de 18.600 newtons para RB, y un valor para RA, sustituyendo aquí arriba, que nos saldrá de 9.400 newtons. Como siempre, os digo, podéis calcular la suma de momentos en el punto que vosotros queráis, y cuando nos salga el sistema de ecuaciones, pues intenta resolverlo y obtendremos las mismas soluciones que aquí aparecen. Para el cálculo de los esfuerzos cortantes, utilizaremos el método de los cortes que nos proporcionarán cuatro zonas. Esas cuatro zonas tendremos que analizarlas con esta fórmula para ver su comportamiento. Si queremos saber la fuerza que hay hasta cada uno de los cortes, tenemos que imaginar que en cada uno de los cortes se genera un rectángulo, cuya área será la fuerza equivalente a esa carga uniformemente distribuida, que estará aplicada a la mitad de la distancia. Si el cortes ha producido una distancia x, tendremos ese rectángulo que será de altura 2.500 y de base x. Por lo tanto, si multiplicamos uno con otro, nos saldrá esos 2.500x. Para el primer intervalo, entre 0 y 2, tan solo tendremos la fuerza que estaría aquí aplicada, que sería F1, con signo negativo porque va hacia abajo menos el esfuerzo cortante, igual a 0. Despejando, tenemos que Vx es igual a menos 2.500x en newtons. Para el segundo intervalo, entre 2 y 7, que sería este de aquí, este tramo, este corte, tendríamos por un lado F1, que iría hacia abajo, RA, que iría hacia arriba, menos el esfuerzo cortante. Sustituyendo y despejando, tenemos la ecuación de otra recta. Ya teníamos una, pues segunda recta. Entre 7 y 8, que sería el tercer corte que tenemos aquí, tendríamos por un lado la sustitución de toda esta carga uniformemente distribuida, que tendríamos F1, hacia abajo, más RA, más RB, menos Vx, igual a 0. Sustituyendo los valores y despejando, obtenemos un valor del cortante de menos 2.500x, más 28.000 newtons. Para el último intervalo, entre 8 y 10, aplicando la misma fórmula que tenemos aquí arriba, tendríamos menos F1, más RA, más RB, y en este caso, como F2 va hacia abajo, pues sería menos F2. Sustituyendo y despejando, obtendríamos un valor de menos 2.500x, más 25.000 newtons. Para dibujar el diagrama, cogemos la expresión en cada uno de los intervalos y sustituimos la X por el valor más pequeño y el más grande del intervalo, sabiendo que son rectas, con dos puntos quedan completamente definidas. Le damos el valor de 0, obtenemos 0, le damos el valor de 2, y obtenemos menos 5.000. Para el segundo tramo, entre 2 y 7, sustituimos 2, 4.400, 7, nos salen menos 8.100. Para el tercer tramo, nos da el esfuerzo cortante en 7, 10.500 newtons. Para 8, nos da 8.000 newtons. Y para el último tramo, entre 8 y 10, el valor en 8 nos da 5.000 newtons, y el valor de 10 nos daría 0 newtons. Y lo único que tendríamos que hacer sería dibujar las líneas rectas que unen los distintos puntos que hemos calculado. Para los momentos flexores, utilizaremos el mismo método de cortes, con esos mismos cuatro cortes, esos cuatro intervalos, y recordemos que el eje de giro va a ser el punto de corte que hemos hecho en las vigas. Aplicando la fórmula para los momentos flectores, que eran los momentos producidos por las fuerzas externas, más los momentos que pudieran estar aplicados en ellas, que no es nuestro caso, que sería 0, más el momento flector, igual a 0. ¿Qué fuerza tenemos hasta el corte? Ya lo hemos visto, serían esos 2.500x que hemos calculado en los esfuerzos cortantes. ¿En qué punto estaría aplicada? Pues si tenemos el corte hecho a una distancia x y el rectángulo lo podemos sustituir por una fuerza puntual situada a x medios, la posición media de la carga sería esos x medios. Para el primer intervalo aplicamos la fórmula y tendríamos la fuerza que se aplica, 2.500x por x menos la posición de la carga, más mx igual a 0. Pero despejando tenemos que mx es igual a menos 1.250x al cuadrado. Ya vemos que nos aparece la ecuación de una parábola. Para el segundo intervalo aplicamos otra vez la fórmula, pero en este caso ya no nos intervendrá solo f1, sino que aquí en este tramo, desde 0 hasta este corte, ya no solo tenemos f1, sino que también tenemos ra. Miramos su signo, ra en este eje de giro que será el corte, va a intentar hacer girar la viga en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto negativo. Entonces por x menos el punto en el que está aplicado, 2, más mx igual a 0. Sustituyendo tenemos que el valor del momento será menos 1.250x al cuadrado más 9.400x menos 18.800 newton por metro. Para el tercer intervalo exactamente igual, veis que los dos términos aparecen exactamente iguales, pero ahora ya incluimos el siguiente momento, producido por la fuerza RB. ¿Cómo va a ser? ¿Qué signo va a tener? Pues si nos damos cuenta y este es el punto de giro, gira en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto negativo, menos RB por x menos 7. Sustituyendo y operando en la expresión, obtenemos que al momento nos saldrá menos 1.250x al cuadrado más 28.000x menos 149.000 newton por metro. Y para el último intervalo, pues aquí ahora solo nos falta añadir esa carga puntual que teníamos aquí establecida. En este caso, como tenemos aquí el punto de giro y la fuerza va en este sentido, esta fuerza va a intentar hacer girar en este punto de giro la viga en el sentido contrario de las agujas del reloj, por lo tanto, signo positivo, multiplicado por su posición 2 más 5 más 1, que serían 8. Despejando, obtenemos que el momento será igual a menos 1.250x al cuadrado más 25.000x menos 125.000 newton por metro. Como recordatorio para el signo de los momentos, si tenemos la primera fuerza RA, RA sobre este punto, imaginemos que estamos en el último corte, va a intentar hacer girar la viga en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto, negativo. La fuerza F1, que la tendremos aquí, sustituida por toda esta carga uniformemente distribuida, va a empujar hacia el otro lado en el sentido contrario de las agujas del reloj, positivo. RB, en el sentido de las agujas del reloj, negativo. Y la fuerza 2, en el sentido contrario de las agujas del reloj, positivo. Para realizar el diagrama de los momentos flectores, cogeremos cada uno de los tramos, sustituiremos en el punto inicial y en el punto final, y obtendremos los valores y los puntos. Para 0 y 2, obtenemos 0 y menos 5.000. Para el tramo entre 2 y 7, obtendremos menos 5.000 newton por metro y menos 14.220 newton por metro. Para el tercer tramo, entre 7 y 8, sustituimos el 7 y el 8, y nos darán menos 14.250 newton por metro y menos 5.000 newton por metro. Y para finalizar, en el último tramo entre 8 y 10, tendremos que en el 8 nos dará menos 5.000, igual que antes, y en el 10 nos dará 0. Como siempre, tendremos que saber dónde está el vértice de la parábola y para ello cogemos la expresión entre 2 y 7, que es esta que tenemos aquí, y calculamos el vértice mediante la expresión de menos b partido por 2 a, menos 9.400 partido por 2 por menos 1.250. Y obtendremos que la x, que el vértice de la parábola, está en 3,76. Si recordamos el vídeo anterior, que nos salía en 4, aquí ha sido desplazado el vértice un poquito hacia la izquierda. Lo tendríamos más o menos por ahí. Si comparamos los esfuerzos cortantes con los momentos flectores, obtenemos lo que hemos dicho antes, que en el punto en el que el cortante es 0, obtenemos un máximo de los flectores. Cogiendo como ejemplo el intervalo entre 2 y 7 y escribiendo las expresiones del esfuerzo cortante y del momento fector, si derivamos el momento fector, veremos que coincide exactamente con el esfuerzo cortante que queremos calcular. Recordamos que el cortante es la derivada del fector y que cuando el cortante es 0, el fector es máximo. Con esto hemos terminado nuestra serie de 4 videotutoriales sobre vigas, donde esperamos que hayáis aprendido cómo solucionar este tipo de problemas y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta pronto.